La parroquia Zambi celebró el 33º aniversario de parroquialización con la participación de autoridades locales del cantón y la provincia, instituciones educativas, adultos mayores y la ciudadanía en el desfile que se llevó a cabo la mañana del miércoles 19 de julio. Concluido el evento, inició la sesión solemne en conmemoración a la fecha. El ingeniero Sixto Loaiza, presidente del gobierno parroquial, destacó varias obras ejecutadas en la cabecera parroquial y en los barrios, además del inicio de la construcción de la pileta junto a la cancha. El día de hoy colocaremos, señor alcaldesa, usted nos hará la entrega del certificado para colocar la primera piedra, puesto que el día lunes iniciaremos con la obra de la pileta de nuestra parroquia. Luis Javier Córdoba, teniente político de la parroquia San Pedro de la Bendita y en representación del gobernador de Loja, presentó el saludo del gobierno nacional por el aniversario de parroquialización de Zambi. Pero ustedes tienen que ser con su trabajo diario, con su participación activa como moradores de esta parroquia, para que cumplamos con nuestro compromiso de servidores públicos. Finalmente, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero, mencionó que se han ejecutado varias obras a pesar de la compleja situación económica, entre las que se destacan la cubierta sobre la cancha central, alcantarillado sanitario, redes de agua potable y además se realizará la apertura de vías y la colocación de una planta emergente de tratamiento de aguas servidas en la parroquia. Para nosotros como GAT municipal es un honor poder compartir un año más de vida parroquial de Zambi y lo hacemos con emoción y alegría porque a lo largo de estos años de trabajo, de constancia, de dedicación de sus autoridades, las celebraciones se hacen con entrega de obras. El acto concluyó con la entrega de acuerdos al GAT parroquial, colección de libros a la unidad educativa Pedro Víctor Falconi y la colocación de la primera piedra de lo que será la pileta central en Zambi. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.